El día de Castilla-La Mancha es un día para celebrar, para sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. El día de Castilla-La Mancha es un día para emocionarnos, para presumir de nuestros 40 años de historia, de nuestro patrimonio, tradiciones, valores, de nuestra gente. El día de Castilla-La Mancha es un día para abrazarnos, para reivindicar nuestro modelo, el del acuerdo, el de la igualdad y el progreso, sin dejar a nadie en el camino. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentir, para renovar nuestro compromiso con el futuro de nuestra tierra. Somos el corazón de España. El día de Castilla-La Mancha es mucho más que un día. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra. El día de Castilla-La Mancha es un día para sentirnos orgullosos de nuestra tierra.